Mira, las mayores corporaciones, una corporación como Disney, como les está yendo por tratar de su contenido, en su contenido apelar a un por ciento de la población, ¿me entiendes? Es algo que se está viendo en todos los aspectos de nuestra sociedad y es lo que nos está tirando básicamente por la bola. Y hay que hacer un pushback, lamentablemente. Y hay que hacer un pushback. Y Disney lo ha sentido, Disney ha sentido el torque. Exactamente. Porque Disney, y esto como lo vi de Patrick Bet-David, a Disney se le olvida un gran detalle, que es la verdad, que el cliente no es el niño. Exactamente. El niño no es el que se monta en el carro y se va al cine, es el padre. Exacto. Entonces cuando tú llevas a un padre, consciente, ¿verdad? Si lo es. Que usualmente si un padre está llevando un niño al cine, pues estamos partiendo de la premisa que comparte con su hijo. Exacto. Que le importa a su hijo. Cuando ve ese contenido, ¿qué es esto? No, negativo. Exactamente. Tú no vas a crear a mis hijos desde el punto de vista que tú quieres. Indostrinar. Adostrinarlos por medios de películas, programas, etcétera. ¿Me entiendes? De la misma manera que, hermano. Y es quitar la sensibilidad. Porque lamentablemente todos perdemos la sensibilidad de muchas cosas. De muchas cosas. Yo soy insensible a muchas cosas que antes yo era sensible. Y viceversa. Bueno, sencillo, no nos vayamos muy trágicos. El clásico ejemplo. La muchacha que trabaja en enfermera en sala de emergencia. Yo puedo llegar ahí con una herida de 40 puntos de sutura y ya va a estar serena. Está insensible a eso. Exacto. Pues eso es lo que pasa con los niños. A los niños no hay que entrarle mucho. Al niño tú lo que tienes que es quitarle la sensibilidad a ciertas cosas. Y la inocencia. La inocencia. Quitarle la inocencia y la sensibilidad. Y ya que él vea las cosas normales. Ah, eso es normal. Ah, eso es normal. Eso es normal. Un punto. No, y que eso de normalicen, esa palabra está de moda. Normalicen esto, normalicen lo otro. Mi hermano, normaliza tú el vivir como una persona normal otra vez. Volviendo a los números. Que todas estas personas, si vamos a una clase de estadística. Por eso yo digo, ¿cómo tú quieres argumentar esto? No podemos ir estadísticos, no podemos ir científicos, no podemos ir religiosos. Por todos lados tú estás mal. Exacto. Estadísticamente, todas estas personas, ¿qué son? Minoría. Minoría. Y outsiders. Si yo tomo un estudio, un porciento, dos porciento, y pego a hacer conclusión a base de ese dos porciento, lo que sea, a predecir, no puedo. Porque te dicen, eso es estadísticamente irrelevante. Exactamente. Es estadísticamente, mírate esto, estadísticamente es irrelevante, y ¿sabes qué es lo más brutal? Asimismo toman las decisiones de los gobiernos. Exactamente. Como que, ay, 330 millones de ciudadanos, 100 millones de hombres, ah, podemos perder un millón. Exacto. Puedo mandarle un millón a morir. Porque estadísticamente es irrelevante, 99 millones a 100 millones. Porque el mundo funciona en base a generalidades y no a excepciones. Exactamente. ¿Me entiendes? Sencillo. ¿Me entiendes? Sencillo.